Si el corazón me pide Quererte más, besarte más Y así juntos hasta el final ¿Se siente bien? Ay, acércate Te quiero Gracias. Mira, quizá un trago le ayude a sentirse mejor. La veo un poquito pálida, como si hubiera visto un fantasma o algo. Lo único que me sienta mal es verte aquí. ¿Qué haces en un evento benéfico como este? Bueno, esto es parte de la Fundación Benéfica del Banco que, por cierto, ahora lleva el nombre de mi difunta esposa. La próxima vez dile a tu secretaria que te informe mejor. Yo no creo que te agrade colaborar en un evento que esté organizado por mí. Señorita, cuando se quiere ayudar, no importa el intermediario. Pero bueno, de haber tenido la oportunidad hubiera preferido a alguien un poco más simpática y amigable, tal vez. Tú y yo, nunca. Escúchame bien, Samuel Gallardo. Nunca vamos a ser amigos. No, yo me refería a otra persona. ¿Sabe qué? Olvídala. Pero no sea tan enojona. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. El odio solo destruye a quien lo siente. Así que cuidado. Fueron ustedes quienes llamaron el odio. Y lo siguen haciendo. Mejor ejemplo es el abuso que están cometiendo con la cerca. Señorita, la cerca beneficia a ambos ranchos. En vez de estar peleando, deberían de agradecernos porque no les costó ni un solo centavo. A mí no me vas a humillar con tu dinero, Samuel. No se trata de eso. Simplemente los gallardos estamos apegados a la ley. Y se lo podemos demostrar. ¿Ah, sí? Acepto el reto, vamos a ver quién gana. No voy a permitir que me robes ni un palmo de tierra. Señorita. 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 Nos gallardo, no nos quedamos con nada, ¿eh? Que tenga buenas noches. Tú tienes que ir al banco. Esto me corresponde hacerlo a mí. Hay unos postes que están partidos, ¿eh? Que no lo vamos a poder usar. Eh, me hicieron con mala sangre. Y en medio de la noche como cobardes. Y tan valiente que se dice ser Anderita del Junco. Sea como sea, esto se arregla con la ley, ¿eh? Nada de enfrentamientos personales. Quieto. Deja que sea ella la que lancé la primera piedra. Señorita, piense muy bien lo que va a hacer. No hay necesidad de... Ay, no seas cobarde, Pablo. Esta tierra se merece unos buenos pantalones que la defiendan. Me cae. Señorita. Así que volvieron a tumbar la cerca vieja para ponerla nueva. Y así nos vamos a seguir por todo el lindero hasta cambiarla por completo. A ver quién se atreve a hacerlo delante de mí. Le aconsejo que se calme, señorita. La policía llegará en cualquier momento para relar este asunto. Sí. Vamos, muchachos, a trabajar. El que ponga una mano en mi cerca, espero que tenga dedos de repuesto para cada mano. ¿Qué le pasa, señorita, eh? Deme acá ese rifle, ¿está loca? Suéltale, idiota. ¿Qué te pasa? Esto no es una película de vaqueros. Aquí si mata a alguien se va a ir a la cárcel, ¿entiendes? Yo solo estoy defendiendo mi propiedad. ¡Suelta a mi hija, desgraciado! No, 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 no. ¿No te da vergüenza por sejear con una mujer, cobarde? ¿Qué es lo que le pasa, señorita, eh? ¿Qué tiene en la cabeza? Ganas de que te desaparezcas. Está defendiendo unas tierras que nos pertenecen. Dame el rifle, Samuel. No, 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 no. Como siempre, ustedes los gallardo, ¿no? Robando y engañando a gente honesta. Estamos cambiando una cerca vieja y desgastada por una nueva. A usted no le va a costar nada, algún problema. Ya. O sea que nos están haciendo un favor. Déjalo. Encima, quiere que les demos las gracias, ¿no? ¡Buenos días! Me permiten, por favor, los documentos que acreditan la propiedad de los ranchos Alcázar y del Junco. Aquí está, capitán. Gracias. Veamos, Cabrera, ¿qué dice? ¿No? El documento del rancho del Junco no dice nada sobre la cerca. No dice nada porque no es de ella. La cerca vieja pertenecía a la señora Beatriz Alcázar. Esto no puede ser. Ignacio tuvo que haberla pagado. Lo siento, lo siento, pero Arturo tiene razón. La cerca fue pagada en su totalidad por Beatriz Alcázar. La ley está de parte de los Gallardo, porque el documento lo certifica. Lo están colocando en el mismo lugar. Y, bueno, si ellos deciden sustituirla, están en todo su derecho. Emilio, te llamo porque pienso ofrecer un brindis en mi casa por la recuperación del banco, pero con personalidades muy importantes y me gustaría que vinieras con tus hermanos.